Hola, mi nombre es Tuane, yo trabajo en Cinta Colombia, yo vengo de Brasil, tengo 24 años, soy ingeniera civil e ingresé en la compañía con un programa que se llama Women in Sex Force. El programa tiene el objetivo de aumentar la participación de mujeres en un mercado que es mayoritariamente masculino. El programa hace un intercambio entre las participantes, entonces así nos permite conocer nuevas culturas, tener contacto con mercados distintos y también así potencializan nuestro desarrollo personal y profesional. Ha sido una experiencia increíble estos meses que estoy acá y yo espero seguir ayudando así a construir cada vez más confianza.